Ya los arqueros van tomando posición. Matías Gómez será el que abrirá la tanda de penales para el Aure Rojo. Canta la gente de Boca Unido. Dale, Boca Unidos. Dale, dale, vos. Se hace sentir desde la tribuna baja el aliento para los chicos. Matías Gómez que acomoda la pelota, el capitán que le va a entrar. Para abrir la tanda de penales le abra Pérez a Cristian Lator. Vamos con todo, Matu. La orden de Pérez va Matías Gómez. Gol de Boca Unido. Gol de Aure Rojo. Le pegó con alma y vida a Matías Gómez. La cruzó. Lator fue para el otro lado. Y está 1 a 0 el Aure Rojo en la cuenta. Y ahora será el turno de Germán Strzyzewski, el ex Boca Unidos. Jugó B Nacional. Fue titular, uno recordará en el partido, en el gigante de Arroyito contra Rosario Central. Y del otro lado guarda el Rodri. Vamos Espíndola. Vamos Rodri. Esta tiene que ser tuya. La orden del juez. Va Strzyzewski. Va Strzyzewski. ¡Ay! Casi, casi, casi. Gol de Huracán. Pero muy bien Rodri Espíndola. Leyó perfecto. Leyó perfecto. Y a penitas terminó pidiendo permiso para entrar la pelota que se estrelló en el palo. Y se transformó en gol. Segunda parte de esta historia. Basave, el que le va a pegar. Basave, el que se hará cargo. La orden de Pérez. Va Basave. Carrera corta. ¡Basave! Y Lator. Que le adivina. Le adivina la intención. Le toca a la Nussi. La historia se mantiene uno a uno. Vamos Basave. Bien, bien, pibe. No ha pasado nada. Rodri Espíndola nuevamente llamado a intervenir. Acomoda la pelota. La Nussi. El ex Boca Unidos. ¿Qué le va a entrar? Rodri Espíndola. ¿Qué? Se amaca para un lado y para el otro la espera. ¡Va la Nussi! La cambió de lado. Y Huracán se adelanta en la tanda de penales. Está dos a uno. Huracán al frente. Tranquilo. Vamos los pibes. Falta todavía. Joaquín Acevedo, que toma la responsabilidad del tercer penal para Boca Unidos. Joaquín Acevedo, el que le va a entrar. Silbatazo. Y va Joaquín Acevedo. ¡Gol de Boca Unidos! Dos a dos. Dos a dos. Igual a la historia. Laure Rojo. Bien con el remate. Acevedo. Disparo parecido al de la Nussi. Abrazo entre Joa y Rodrigo Espíndola. Le tocará al número dieciséis. Agustín Alegre. Vamos Rodri en esta. Siempre confiando en nuestro arquero. Se acomoda. Toma concentración. Alegre. Va tomando distancia. Va al dieciséis. ¡Alegre! Y termina convirtiendo para Aura. Acá se arrojó bien Espíndola. Me parece que la pellizcó. Pero adelanta Alegre a Aura Khan. Tres a dos está Aura Khan. Cuarto de la serie. Le toca a Joaquín Sigel. El número dos del Aure Rojo. Que le va a entrar carrera de Sigel. Va a Sigel. Golazo. Golazo de Joaquín Sigel. Con muchísima autoridad le entró. Muy bien Sigel. Abriendo el pie y poniéndole a contra el rincón. Tres a tres está la historia. Vamos Rodri. Esta tiene que ser tuya. Rodrigo Espíndola. Con la responsabilidad. Facundo la llana que se hará cargo del remate. Toma carrera la llana. Abre los brazos Espíndola. Va la llana. Vamos Boca Unido Viejo nomás. Rebotó en el travesaño. Ahí la historia. La historia se mantiene. Tres a tres. Se elevó el remate de la llana. Se elevó el remate de la llana sobre el horizontal. Le toca Nacho Méndez. Vamos Nacho querido. El número tres. Que le va a pegar. Acomoda la pelota. La carrera de Nacho. Va Nacho Méndez. Gol. Con la boca unidos. La cruzó Nacho Méndez. Se estiró el ator. Cuatro a tres para el abro y rojo. Y el llamado. El llamado. El teléfono de Rodri Espíndola. Está sonido. Vamos Auri Rojo de mi vida. Último penal de la tanda del cinco contra cinco. Le toca a Torres. Le toca a Torres. Ante Rodri Espíndola. Vamos Rodri. Vamos Boca Unidos. Vamos Auri Rojo carajo. Va Torres. Espíndola. Ahí la cruzó Torres. Cuatro a cuatro la historia. Se estira. Ya nos vamos al uno por uno. Uno por uno. Kevin Campodónico, el pibe que entró en el cierre del encuentro, será el encargado de ejecutar este penal. Acomoda la pelota. Kevin Campodónico, para darle de zurda. Va Campodónico, al travesaño, al travesaño el remate. Se adelantaron, se adelantaron, se adelantaron, se adelantaron, se adelantaron los muchachos. Le toca a Ramínez. Vamos Rodri, vamos Rodri, vamos Rodri, vamos Rodri a bancar la parada. Vamos Rodri. Rodrigo Espíndola ante Ramírez. Vamos Kevin, vamos Kevin, bien pateado igual. Con personalidad le entró el número 18. Acomoda Ramírez, corta carrera. Vamos Rodri. Rodrigo, el gol de Huracán. Pasó nomás Huracán Corrientes. El globo pasa a la final, se impone por 5 a 4.